están celebrando según ellos que han ganado la presidencia según ellos sólo porque ganaron las internas para llevar a ese señor como candidato presidencial cuando nunca va a llegar hombre ni al patio de la presidencia en que sea me da risa me da risa porque la bola de ignorantes celebrando está bien que celebre tal vez esto se les hace esto fue como que ganó la presidencia de bomba jajaja según ustedes según ustedes este estos señores le va a pasar igualito lo que le pasó a salvador narrarla se parecen igualitos de ignorantes porque son ignorantes igualitos de ignorantes este salvador no nada decía que él iba a ganar las elecciones generales en honduras y al final de cuentas lo derrotamos lo derrotó en las urnas les decía yo se va a ver en las urnas se va a ver y salió derrotado salió derrotado igualito le va a pasar este señor va a dar lástima va a dar lástima el montón de mosquitos mosquitos que lo sigue ni bueno quizás no le vamos a ver ni la cola y aparte de eso aparte de eso las potencias políticas señores es el mln con el arena esas son las fuerzas políticas en el salvador y se van a enfrentar ellas pero este otro señor nombre es ese tema perder el tiempo es perder el tiempo y acuerden los que les tengo es perder el tiempo señores porque este señor el montón de mosquitos que lo sigue no crean que son buenos estos están ligados a la delincuencia estos están ligados a la delincuencia no sea ignorante ignorante los dos estos señores ignorantes jajaja bueno señores ahí los miramos en las en las elecciones internas allí se va a ver y ahí los vamos a derrotar y les vamos a enseñar y les vamos a pegar una gran petateada así